Hola chicas, en el video les voy a mostrar dos formas muy originales de pintarse las uñas. La primera vamos a empezar utilizando una base para uñas, que es un esmalte como transparente y nos vamos a aplicar una fina capa encima de todas las uñas. Estos diseños fueron inspirados por unas fotos que vi en Instagram que me parecieron hermosos y muy fáciles de hacer. Una vez tengas cubiertas todas sus uñas, las vamos a dejar secar un poco y después vamos a tomar un color verde menta y nos vamos a cubrir todas las uñas. Asegúrate de que el color quede muy sólido y que no te quede ningún espacio en blanco. Si te sale, trata de limpiarlo lo más rápido posible para que nos quede muy prolijo y perfecto. Y una vez más lo vas a dejar secar. Después vamos a tomar un esmalte blanco y vamos a crear una especie de nubecita en la parte de afuera de nuestras uñas. Como pueden ver ahí, nomás hago un corazoncito y otro corazoncito. No sé cómo más explicárselos. Ahí pueden ver la idea, son como más o menos dos medialunas que las vamos a unir y después vamos a rellenar la punta de nuestras uñas. Aquí pueden ver una vez más, vamos a trazar medio circulito y después otro medio circulito para generar esa puntica blanca en la uña. Cuando hayas terminado de hacer esto en todas las uñas, las vas a dejar secar un rato para poder seguir con el siguiente paso. Vas a tomar un esmalte negro con un pincel para decorar y vas a delinear la parte exterior de esta partecita blanca. Vamos a intentar que estas dos líneas se crucen en el centro para generar el moñito del diseño. Una vez tengamos las líneas cruzadas, vamos a generar dos pequeños hoyitos o así como orejitas y listo, ya nos quedó todo el diseño de la uña. Vamos a repetirlo en esta, entonces vamos a delinear el bordecito de la parte blanca, lo cruzamos en todo el centro y después generamos las dos orejitas. Perdónenme que aquí está un poquito borroso, pero bueno, ya saben que van las dos orejitas para completar el diseño. En realidad estoy matada con este diseño porque es así súper cute y súper femenino. Ese efecto del lecito amarrado le da un toque súper romántico a las uñas que a mí en realidad me fascina. Además que parecen uñas postizas, pero no, las creamos nosotras mismas con este efecto de caricatura que se ve hermosísimo. Trata de hacer todo este delineado muy fino y delicado para que el efecto se vea mucho más lindo en las uñas y trata de retocar las pequeñas partes donde no te gustó tanto. Y eso sería todo para este diseño, en realidad es hermoso, ¿cierto? Entonces ahora vamos a continuar con el segundo. El segundo es este de pajaritos, me inspiré como en un vestido que tengo y también vi una foto en Instagram. Vamos a comenzar con las uñas pintadas de blanco. Yo escogí este color base porque me parece que contrasta hermoso con el negro, pero tú puedes escoger el que quieras. Después tomé un color negro y un pincel para decorar y voy a crear una especie de pescadito. Después solo relleno el cuerpo del pescadito para completar esta figura. Ahora para crear las alas lo que voy a hacer es que va a generar dos pequeñas puntas saliendo de la mitad del cuerpo del pescadito, así como pueden ver. Trata de que te quede bien formado el cuerpo del pajarito para que se vea perfecto. Trata de que no te queden espacios en blancos y que las líneas queden bien definidas. Tómate tu tiempo. Ahora voy a dibujar el segundo pajarito. Trata de hacerlos todos en diferentes direcciones para que el diseño te quede mucho más cool. Y una vez más, para formar el cuerpo del pajarito lo que vamos a hacer es que vamos a crear una forma de pescado enfocando muy bien las dos puntitas de afuera, después vamos a generar las alitas mirando hacia abajo y eso sería todo. Puedes hacer cuantos pajaritos quieras, si quieres que sea un poco más suave el diseño trata de no dibujar tantos o puedes dibujar cuatro en cada uña más o menos como yo lo hice acá. En algunas partes para completar este diseño hice como si el pajarito ya estuviera saliendo de mi uña entonces dibujé solo la parte externa o la cabecita. En este caso solo dibujé la cola como pueden ver ahí, entonces estoy haciendo las coletitas de afuera y después generaremos un poquito de la parte inferior de las alas. Este es un diseño que te toma un poquito de tiempo de hacer, pero en realidad es muy sencillo y muy fácil es suma a seguir el mismo patrón del pajarito en todas las uñas. Trata de dejar volar tu imaginación al hacer este tipo de diseños, tú sabes que entre más esfuerzo le pongamos más bonito se va a ver. Te voy a dar un consejo muy útil y es que trates de que tu esmalte esté en líquido para que sea mucho más fácil el dibujo de este pajarito, porque digamos aquí ya estaba un poco espeso y ya no se deslizaba tan fácil. Y listo, así queda este diseño tan original de los pajaritos. Espero que te haya gustado estas dos lindas y diferentes formas de pintarte las uñas. Si quieres ver más ideas como estas, no se te olvide suscribirte en la cajita de abajo, ponerme un me gusta, te lo agradecería con todo mi corazón. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!